La historia desnuda de un héroe sin par 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 ¡Detonación! 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 ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¿Qué pasa? ¿A qué estás esperando? ¡Uy! ¡No! ¡Que os den pringados! ¡No! ¡No! ¡Al traidor! ¡Vamos! ¡Disparar! ¡Hola, amigo! ¿Has perdido algo? ¡El cartucho! ¡Bravo, mi señor! ¡Yo me piro! ¡Anto! ¿Qué estás haciendo? ¡Idiota, suelta! Aquí estás, rumbo fijado al mercado negro flotante. Vale, bien. Mola. ¿Estás bien, Rufus? Pareces un poco atontado. No has acabado de contarme lo que pasó en la torre. No quiero entrometerme, pero yo... ¿Deponia está a salvo? Eso ya no está en mis manos. ¡Vamos! ¡Vamos!